La verdad que la idea era poder unificar para este loteo las mismas condiciones de una ordenanza que hemos hecho el mes pasado, que tiene la intención de poder regularizar la situación, así que la idea es pasarlo a comisión porque consideramos que esto llega como un proyecto de resolución, nosotros creemos que tendría que llegar como proyecto de ordenanza para que podamos adjuntarlo a la ordenanza madre de loteos y que de esta manera nos quede todo ordenado dentro de la misma ordenanza, así que bueno, coincidimos ambos bloques en que se va a pasar a comisión y podemos de esta manera darle un marco de ordenanza y como bien te decía, que cumpla este loteo de Heraldo Bocha Mancilla con las mismas condiciones que el anterior. En este caso es a lo mejor un poco menos arduo el trabajo porque son menos lotes, estamos hablando de 72, y bueno, ya hay algunos que han construido, que están viviendo, son menos los casos a lo mejor analizar como casos de atraso de construcción, atraso de pago de cuotas, son menos, aparte ya se hizo una evaluación, se hizo una redjudicación de algunos de estos lotes, así que sí, como vos bien decís, son 72 lotes de los cuales ya se hizo una redjudicación hace un año atrás, y bueno, en función de algunas irregularidades que quedan pendientes en algunos lotes que son alrededor de 10, bueno, hay que aplicar, como bien decíamos antes, esta última resolución. Lo vemos bien porque es un loteo que ya de varios años, digamos. Sí, sí, tal cual, nos pareció interesante darle el mismo marco que el último loteo, como para que también quede todo regularizado, sabemos muy bien que hay gente que está esperando porque sigue estando como suplente en este loteo de Heraldo Bocha Mansilla y que obviamente tiene la posibilidad de, en función de esta nueva readjudicación, tener la posibilidad de salir favorecido. Gracias. Gracias.